Porque sí, porque sí, porque sí, porque todas valemos, porque sí, porque sí. Hoy 8 de marzo queremos contarte por qué es importante que las mujeres ocupen cargos de responsabilidad en nuestra organización y por qué las mujeres de este equipo Scout hemos decidido dar un paso adelante. Durante estos tres años me he dado cuenta que las niñas y las jóvenes Scouts necesitan referentes. Porque sí. Por formar parte del cambio. Porque sí. Dije que sí al equipo porque me dijeron que no dijera que no por miedo, porque los miedos hay que afrontarlos, porque yo valgo, porque tú vales, porque todas valemos. Por animar a otras mujeres a dar un paso adelante. Porque sí. Formo parte de esta aventura gracias a todos los ánimos que recibí de mis compañeras, de mis amigas y de muchas personas importantes para mí. Porque sí. Porque si no visibilizamos que las mujeres podemos ocupar cargos de responsabilidad, nos romperemos nunca el techo de cristal. Para que no os cuestionéis nunca que no sois capaces. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque todas valemos. Porque sí. Porque sí.